Pienso bien Con una simple vara lo que hizo Moisés Y con piedra y honda consiguió Dalí Al gigante Gol y a poder vencer Búscale, tarde día y noche y al amanecer Guarda sus consejos como dijo él Y nada a ti te borra de tener Por la fe moverás montañas Tú por la fe caminarás sobre las aguas Por la fe al suelo caerán tus murallas Y conquistarás y vencerás Por la fe moverás montañas Tú eres el más grande Tú eres el más bello Y quito los mares Mi Jesús eterno Más enamorado Tú me has cautivado Y vivir sin ti no puedo Tú eres el más grande Tú eres el más bello Y quito los mares Señor Y Jesús eterno Más enamorado Tú me has cautivado Y vivir sin ti no puedo Más profundo Que los mares Es tu amor Y más bello Que mi moro Eres Señor Señor, ya no puedo vivir sin ti Señor, solo tú me haces feliz Tú eres el más grande, tú eres el más bello Hoy quito los mares, mi Jesús eterno Tú me has enamorado, tú me has cautivado Y vivir sin ti no puedo Es el camino, es la verdad, es la alegría de vivir Es el camino, es la verdad, es la alegría de vivir Eres mi capital, mi barco y mi timón El que me hace soñar En una noche ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.